Fue lo que traje, juro que activate pa' que la nota no se baje Los años de película es un cortometraje Llegan los que le aplican de este lado del peaje Con Dembo Oh, ella me pide, yo lo traje Sí, sí Juzga que hay party, party Dembo Oh, ella me pide, yo lo traje Juzga que hay party, party Ey, pa' que baile Dembo Sudo, Dembo Sudo, Dembo Sudo Ey, pa' que baile Dembo Sudo, Dembo Sudo, Dembo Sudo, Dembo Sudo, ey Una nota eterna que no se me quita Estamos reventando hasta en la casecita Le pasamos a ciega, lo va a loco ahorita Quieren controlar, llegando de visita Hagan saludos que en el machuqueo lo estamos aplicando Los petroleros, todo el flow, el guerrero, el capone la pones volando Eso le llega a asegurar Son putin' mi pene pelado Guaquejute desgraciado Esa canina me ha dejado Báilalo, pero guayao Que con un kilo estamos líquido Ustedes engan ver a nosotros El pufa cocinando lo que lo tiene trajeado Un treinta y ocho aliquelao Es mi muchacho mandao Con dos de pacuero, bala pa' los tigres Estamos desacatado Oye Dembo Oh, ella me pide Yo lo traje ¿Y? ¿Y? ¿Para qué hay pared? Oye Dembo Que lo que Que lo que mi gente Aló Y así la vuelta Déjame la espera Este tema Otro más Otro himno Todo el que se lo sepa que lo conté con nosotros Ella me modela y yo gasto el tigre Yo borreo su cuerpo como un vestigre Prendimos jacuzzi Y volvimos a salpique Champagne en la nevera Hay cuarto en la cartera Acámoslo en la escalera En la tigre Compuérdate como una ramera Quédate en casa Hoy tú no tienes que salir Y ya cambié la grasa Y por tardarte guayagir Quédate en casa Hoy tú no tienes que salir Y ya cambié la grasa Y por tardarte guayagir Hoy lo vamos a hacer en casa Olvídate de salida Celebramos la fiesta Aquí yo traje la vejita Un poco de heys Cierro la pomero Yo tengo un poco como otro Manejando en el rebate Y te va a pin Trépate menchima Que yo sé que te va a encantar A tu gato que lo coja normal Lo que ellos de ese punto no es artificial Oye Que lo que el va a gritar a ti Si yo lo pillo Si yo lo pillo Estamos controlando de una a otra Tú y yo ya arrolando te la mollé En un papel de manzanillo Morena, morena Como modelo hace esa piel canela Está pura candela Puta por la zona Quédate en casa Otro no tiene estresa Y que lo que Nos está limitando papi Suelta la otra No le parian na Pon la zona completo papi Que nos está limitando Y que lo que Vamos a romper esta mierda Esta grasa Pa' todas las mami que están grasa Mira de mami que son malas Ay, mira de mami duro aquí Vamos a sumar Pero tan buena Yo sé que tú quieres prenda y mata Yo tengo la grasa de baluta Esta noche tengo a desacata Y dice ma' Yo sé que tú quieres prenda y mata Yo tengo la grasa de guamuca Esta noche tengo a desacata Y yo tengo la grasa La grasa La grasa La grasa La grasa Y yo tengo la grasa 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 Desde que te vi Brotando por mi bloque Lo que me dio fue mamita Pa' robarte Una menorcita Que se ve tan buena Me gustaría ver Como enrola Cervaste Dale, dale, bátelo y muévelo, que ese culo está hecho pa' el combate. Dale, dale, bátelo y muévelo, que ese culo está hecho pa' el combate. Es de una mala, pero está de vitineta, los partíes que se pone con los tenis lo combina. Ella es una ala así, una camina. Quiero ver si lo mime así, pero conmigo encima. Hey, quiero qué. Ya le digo de Bo, tenemos reggaetón. Vamos a darle un rap a la gente que le gusta el rap de verdad. Ya no me chocase nada. Dale, rompe, rompe. Dale, 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 está todo mi gente, gracias por el apoyo. Hasta aquí el show. Gracias por el apoyo, la amellada por la negra. Espérense en Bo Remis con amellada, que vamos a romper, no bultos. Una bulla pa' los tigres, una bulla pa' los tigres. No, 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 no. Espérense, 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 páralo ahí, páralo ahí. Una bulla pa' los tigres que se sientan. Ahí sí, coño, no me la tiré el mensaje. Ahí sí, con frío por party, mi gente. Pues, yo, cabralo a Avenida. ¡Gracias! 3 Gracias.